Don Harry, buenas tardes. ¿Qué más, mijo? ¿Cómo me le ha ido? ¿Mucho trabajo o qué? Ah, ya, oye, Harry, hágame un favor, yo necesito que me haga el favor y me anote unas cositas. En el marco del plan Vive Digital, los micro, pequeños y medianos empresarios del país también están usando Internet gracias a la iniciativa MiPyme Digital. Actualmente, más del 90% del aparato productivo de Colombia está compuesto por MiPymes, pero al iniciar este gobierno, tan solo el 7% estaban conectadas a Internet. A diciembre de 2013, el 60.6% de las MiPymes usan de manera productiva las TIC. Además, en este cuatrienio, más de 118.000 microempresarios se han certificado como empresarios digitales por sus competencias.